La clasificación de ayer, Charles Leclerc ocupa la pole y Max Verstappen está a su lado. Respecto al resto de la parrilla tenemos Albon, Hamilton, Valtteri Bottas y Vettel. Grosjean, Ricciardo, Magnussen y Nico Hülkenberg. Stroll, Pérez, Lando Norris y Sainz. Raikkonen, Russell, Robert Kubica y Pierre Gasly. Giovinazzi y Daniel Kiviat completa la parrilla y llega el momento de volver a pie de pista. Puedes frenar tarde en la primera curva por la pendiente. Es un giro lento, así que no te metas en líos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos acercamos a la ventana preparada en boxes. Vamos a ponerte medios. Vamos a ponerte medios. Cuidado, cuidado. Bandera verde. Vamos a ponerte. Vamos a ponerte medios. Reduce el despliegue del ERS. Tenemos que cargar la batería. Objetivo de combustible más uno. Vezca exterior disponible. Vamos a ponerte medios. 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 A boxes, a boxes Listo, dale No hay más paradas previstas, tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos Listo, dale Luis acaba de entrar en boxes Nuestro compañero de equipo nos saca 21,6 segundos ¿Estás bien? Ese ha sido uno de los gordos Confirma que esta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La batería tiene poca carga, si podemos desactivar el despliegue del ERS almacenaremos más energía Quedan unas 5 vueltas de combustible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible ¡Gracias! 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 Queda poca energía en la batería Reduce el despliegue del ERS ¡Gracias! ¡Gracias! Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. ¡Atención! Última vuelta, repito, última vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ...desde las curvas si no quieres que te sancionen. ¡Gracias! 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 ¡Qué carrera tan impecable! ¡Lo has borrado! ¡Buy trabajo! Y Mercedes ha ganado. Ha sido una carrera de infarto. David, ¿qué crees que les ha permitido imponerse hoy sobre los demás? Creo que la buena gestión de los neumáticos y el pilotaje fluido han sido factores muy importantes en la victoria. Esta combinación ha permitido exprimir al máximo los compuestos en todo momento. Veo que los pilotos se acercan al podio para la celebración de la victoria. Ha sido un gran trabajo de equipo. Un ejemplo de perfecta ejecución general. Enhorabuena. Enhorabuena.